Oigan, y bueno, pues vámonos con nada más y con nada menos que con Wendy Guevara, que Wendy Guevara dio una probadita o contó un poquito de lo que se vivió tras el regreso de Agustín Fernández a la casa donde vive Nicola Wendy. Entonces, que ya vimos a Agustín con la... Oye, que por cierto, lo pelucieron en hoy, vieron, vieron que no lo entrevistaron más que dos reporteros ahí del programa hoy, o sea, nadie importante del programa atendió a este... O sea, de titulares y de conductores no atendieron a Agustín, les dieron dos minutos de entrevista. O sea, que la productora sí está bien enojada porque pues ni Andrea ni Galilea, no, y pusieron a dos reporteros a entrevistarlo, dos minutos y punto. O sea, para que hicieran sentir que no fue importante la participación de Agustín en la casa de los... en el programa hoy. Así, querido público, así estuvo la cosa. Ningún conductor lo entrevista. Ni Galilea, que es la conductora de la casa de los... Aunque ahí yo creo que Galilea sí iba a haber dicho, güey, pues yo sé que ese es el programa hoy, pero pues yo soy la conductora titular. Yo llevo a la casa de los famosos, pues yo me meto ahí a la entrevista. No, no lo entrevisto. Le preguntaron dos, tres cosas y vámonos a corte comercial. Entonces, lo estuvieron peluceando al Agustín, que digo, la verdad me dio gusto. No es por nada, pero sí me dio gusto. Y bueno, pues hasta él se quedó así como de... Bueno, pues Wendy habló un poquito de lo que pasó y esto fue lo que dijo. Ah, hermana, sí, luego Agustín me dice, Wendy, este, ¿cómo están? Y le digo, bien. ¿Qué pasó, Agustín? Me dice, pues yo voy saliendo de aquí, de Endemol. Y ya ven. Y yo le digo, ¿vas saliendo de Endemol? Me dice, sí. Me dice, Wendy, este, los amo. Ay, no, yo sentí bien feo. Me mandó un mensaje, me dijo, ¿Están molestos conmigo? ¿No me quieren ver? Y yo le dije, ¿por qué dices eso? Es que ya me dijeron unas cosas aquí, vamos. ¿Sí, en suerte? Ah, entonces ya me di cero. Ay, Wendy, es que siento que no costamos esto y así. Yo le dije, no. ¿Sí, se traigo? Sí. Le digo, no, ahorita platicamos y todo. Y tú ya sacas tus conclusiones y nosotros sacamos las de nosotros. Te vamos a decir, pero a quien tú le quieras creer y como tú quieras ver, ves videos de todo, ves todo. Déjenme pongo mis datos. Entonces, este, yo le digo a la gusa, pues ni a ti te platico. Bueno, pues estamos viendo a Wendy que platica un poquito. Mira, Wendy, la verdad, yo algo que le tengo que admirar es que Wendy ahorita está con los pies bien plantados en la tierra. No anda de mamona, no anda de presumida. Y hasta eso habla como de que le quiere dar una oportunidad a Agustín. Eso habla bien. Aquí los que realmente traen una bronca son Nicola y Agustín, que pues son amigos de mucho tiempo, pero muy buenos amigos. Entonces, eso es el dolor que trae como Nicola, que como que se siente defraudado por su amigo de muchos años, de mucho tiempo. Y efectivamente, Nicola tiene todas las razones de sentirse así. Agustín se ha portado muy mal agradecido y ahorita Agustín ya no sabe por dónde para. Agustín pensó que todo México se iba a rendir hacia sus encantos, hacia su físico. Porque él se cubre a la última coca del desierto. Oye, pues en la entrevista ayer no vieron lo que dijo. Yo soy la mejor persona del mundo. ¿En qué momento alguien llegó a decirte que eras una buena persona, Agustín? Si de por sí la mierda que hablas de todo el mundo. Que él nunca habló mal de nadie de la casa, por Dios. Todo lo que a Adrián Marcelo le decía, ¿este la hacía segunda? Con lo del aceite caliente. Agustín era el que andaba haciéndole ahí segunda a Adrián Marcelo. Y luego habría, defendiendo a Adrián Marcelo. Porque claro, ¿qué dice Agustín? No, pues ya nadie me va a caer. Pues a ver si Adrián Marcelo me cumple, que me iba a ayudar saliendo. Porque acuérdense que cuando estaban adentro de la casa los dos, Adrián Marcelo le decía, no, yo te voy a jalar a Monterrey. Te voy a jalar con mis campañas. Te voy a jalar con mi gente para que te ayude. O sea, este cree, él cree. O sea, Agustín jura y perjura que Adrián Marcelo es una persona de palabra y que Adrián Marcelo es una persona buena que lo va a ayudar. O sea, Agustín todavía le crees. Entonces, lo que está haciendo ahorita es seguirle poniendo de tapeta a Adrián Marcelo. Y sale defendiéndolo y sale hablando maravillas de él y sale diciendo mil cosas. Porque pues al final del día, él cree y jura y perjura que Adrián Marcelo lo va a sacar del fango. Por supuesto que no, a Adrián Marcelo ya le vale gorro todo. Todo Adrián Marcelo ya está enfocado en lo suyo y no quiere saber ya nada de la casa de los famosos. Pero Agustín iba de babotas pensando que sí. Ni modo, todo lo que le venga a Agustín malo, se lo ganó. Esa es una realidad. Oigan, y en otros temas, ya hablando de Adrián Marcelo, fíjense que... ¿Se acuerdan que aquí pasamos el video en donde Adrián Marcelo subió a su canal de YouTube este video en donde sale como burlándose irónicamente? Pues de la casa de los famosos, de todo lo que pasó, de todo lo que vivió. Y como dando un cartetazo a decir, güey, eso ya quedó en el pasado. Para mí, ahora lo que viene. ¡Gracias!